El templo sagrado La espiritualidad de comunión en este año de la fe Estas fiestas patronales 2013 Donde viviremos en torno al Señor Jesús Ese gran mandato del amor Donde lo debemos experimentar con todos Invito a todos los sectores, a las veredas A los barrios, a las colonias A que participen de esta gran fiesta patronal Que el Señor nos invita a celebrar Invito a mis hermanos sacerdotes A las religiosas, a todos Para que nos congreguemos Viviremos esta fiesta a partir del 22 de julio Con los alumbrados A nuestro gran patrono San Lorenzo Y del primero al 10 de agosto Nuestra novena y nuestra fiesta patronal Donde experimentaremos nuestra fe Con acciones significativas Desde las 5 de la mañana Todos los días De Eucaristía y Novena A las 6 de la tarde también Y contaremos con este grupo Misionero desde Bogotá De María Estrella de la Nueva Evangelización Que nos animará Todas estas festividades Así que los invito a que En un ambiente de comunión De participación, de unidad De mucha fe en torno al Señor Celebremos estas fiestas Y como San Lorenzo de modo mejor Porque él dijo Las riquezas de la iglesia Son los pobres, los enfermos, los necesitados Ahora el Señor nos va a bendecir Nos va a iluminar Agradezco a todas las personas Que de antemano ya se hacen partícipes De estas grandes festividades Para que nos acerquemos A celebrar con gran fervor Lo que Dios nos invita a hacer Muchas gracias Y por medio de estos medios de comunicación Les hago partícipes de esta gran programación De fiestas patronales Agradezco a todos Agradezco a todos ¡Gracias!